Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 255, correspondiente al día 19 de noviembre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. Uno, en las últimas 24 horas se han realizado 306 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando uno de ellos resultado positivo a coronavirus. Dos, el caso positivo del día de la fecha se trata de un hombre de 71 años de la ciudad de Clorinda que ingresó de manera irregular por paso no habilitado desde el Paraguay en fecha 17 de noviembre. Al ser detectada esta situación por personal policial, la persona fue aislada e hisopada dando su test resultado positivo a coronavirus. En este momento el paciente está siendo trasladado al Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita. Tres, los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 200. Total de casos recuperados, 158. Casos activos, 21. Fallecimientos por coronavirus, 1. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 20. Cantidad de test realizados a la fecha, 23.619 con un 0.84% de positividad. Cuatro, con relación al bloqueo sanitario vigente en la ciudad de Clorinda. Los datos actuales son los siguientes. Casos diagnosticados, 51. Casos activos, 8. Casos diagnosticados. En julio, 2. En agosto, 7. En septiembre, 10. En octubre, 22. En noviembre, 10. Personas en cuarentena en Clorinda, 55. Cinco, con relación al caso positivo de la paciente de la ciudad de Clorinda, reportado en el día de ayer, se informa que se están realizando trabajos de investigación epidemiológica, identificación de contactos, de contactos estrechos para aislamiento y búsqueda activa de casos, iniciando dicha tarea con el personal de los locales donde trabaja la paciente en la zona comercial de la ciudad y el personal de salud de la clínica privada donde estuvo internada. Seis. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingreso de camiones de carga, 742. Control en la vía pública, 9.655 personas y 6.922 vehículos. Infracciones, 133 vehículos por restricción de circulación y patente y 395 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 13. Fiestas privadas intervenidas, 5. Siete. Comprovincianos. Hoy es el Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual contra las Niñas y los Niños, que es una temática que debe alertarnos y comprometernos a todos y a todas como comunidad. Las estadísticas indican que alrededor del 75% de los abusos se dan en el ámbito familiar o círculo de confianza del niño y de la niña. Esta situación, además de ser un delito de acción pública previsto en el Código Penal, debe generar una acción de cuidado y denuncia por parte de toda persona ante la sospecha de que un niño o una niña puedan estar siendo dañados de por vida por un abuso de esta naturaleza o cualquier otro tipo de maltrato. Además de los organismos públicos e instituciones judiciales y policiales que intervienen en esta materia, para cualquier situación de vulnerabilidad de derechos de niños, niñas y adolescentes, se encuentra disponible la línea telefónica gratuita 102. 102. Reiteramos, para cualquier situación de vulnerabilidad de derechos de niños, niñas y adolescentes, se encuentra disponible la línea telefónica gratuita 102 de alcance provincial, con guardias profesionales permanentes para dar respuesta y contención ante cualquier situación que lo requiera. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 255 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. En relación al estado de salud de los 21 pacientes activos que tenemos, 20 de ellos internados en el hospital interdistrital Evita, y uno en viaje hacia él, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos brindará el parte respectivo. Doctor. Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente de las personas que están cursando la internación, hay una persona que habíamos hablado ayer, que estaba viniendo para su ingreso, que venía de la localidad de Clorinda, que había estado internada en una institución privada, y que iba derivada. Bueno, una vez que ingresó al hospital interdistrital, fue evaluada, le faltaba un poco de aire, por lo tanto requería el aporte de oxígeno, más las comorbilidades, como habíamos hecho mención, se definió inicialmente dejarla internada para un control entre 48 a 72 horas en terapia intensiva y ver su evolución durante esos días. Por lo tanto, actualmente está internada en terapia intensiva, la persona igualmente está estable dentro de toda la situación, ya que tiene tos, había ingresado previamente, se había hecho referencia de fiebre, había tenido una radiografía tórax antes de su ingreso a la otra institución que había tenido unos infiltrados, la tomografía que se le realizó ahora está un poco mejor, comparativamente con la tomografía, pero son dos estudios distintos, así que por ahora va a quedar internada en el hospital interdistrital en terapia intensiva, y veremos cómo evolucionar el transcurso de estos días. A medida que necesita oxígeno, todavía va a quedar. Si el transcurso del día o de estos días se termina sin necesidad de oxígeno, se evaluará su pase a sala, pero habrá que ver cómo evoluciona. Recordemos que tiene mayor de 60 años, tiene 71, más sus comorbilidades, que son factores de alto riesgo, obviamente para una mala evolución. Por lo tanto, como no sabemos cómo va a evolucionar, porque es un diagnóstico temprano, se llama pronóstico reservado. No sabemos cómo evoluciona, habrá que ver el transcurso de los días. El resto de las personas están estable, están bien, dentro de todo está aceptable, así que esperemos que en el transcurso de la semana, o de lo que queda de la semana, o el fin de semana, veremos si hay algún alta a medida que vayan saliendo los estudios y vayan terminando el tiempo de internación. Muchas gracias, doctor. Es importante que todos conozcamos cuál es el estado de situación de la provincia, pero también que tomemos conciencia de que esta situación no está descolgada de una realidad regional, nacional y mundial que es durísima. Para que todos conozcamos cómo es esa situación contextual, nuestro Ministro de la Comunidad, del doctor Aníbal Gómez, nos brindará información. Doctor. Muy bien. Muy buenos días a todos. La situación en el mundo es en el número de infectados que estamos teniendo total es de 55.624.562 personas. El total de muertos por esta enfermedad en el mundo ya asciende a 1.338.100 personas. En la Argentina, el total de infectados es de 1.339.337 personas y ayer se sumaron 10.332 nuevos casos. En la Argentina también tenemos un total de 36.347 muertos y ayer se sumaron 241 fallecidos. Pasemos a ver lo que pasa en algunos países del mundo. Brasil superó ya los 5.900.000 infectados por coronavirus con un crecimiento del 71% en el promedio de casos por día. Mientras que los especialistas no descartan la llegada de una segunda ola de la pandemia. En Suiza, se anunció que las 876 camas de terapia intensiva y reconocidas por la Sociedad Suiza de Medicina Intensiva están prácticamente todas ocupadas. Estados Unidos. El alcalde de Nueva York anunció este miércoles que las escuelas públicas de la ciudad a las cuales asisten 1.100.000 niños y jóvenes volverán a cerrar sus puertas a partir del jueves por el alto repunte de esta enfermedad. En Alemania, la policía alemana dispersó este miércoles con carros hidrantes y concretó 350 detenciones de manifestantes que protestaron en Berlín contra las restricciones por el coronavirus. En el Reino Unido, se registraron otras 529 muertes y 19.609 contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. En Hungría, prorrogó este miércoles hasta el 8 de febrero próximo las restricciones para mitigar el impacto de la pandemia del coronavirus, medidas entre las que sobresalen un toque de queda diario desde las 20 hasta las 5, la prohibición de reuniones y las clases presenciales en las escuelas, institutos y universidades. En nuestro país vecino, el Paraguay, tenemos un total de 73.639 casos con 1.624 fallecidos. ¿Qué pasa en provincias vecinas? En Salta, hay un total de 20.439 infectados. Mientras que pacientes en UTI, tenemos 110 pacientes. En respirador, 48 pacientes. Fallecidos, 942 fallecidos. En el Chaco, tenemos un total de 16.959 casos con 519 fallecidos. Seguimos destacando que la ciudad de Buenos Aires, la Cava, es el peor comportamiento con respecto a su respuesta sanitaria en todo el país, con 5.113 muertes, lo que hace un total de 1.162 muertes por millón de habitantes. Y la que mejor respuesta da en este contexto de respuesta sanitaria es Formosa, que brinda 0.6 muertes por millón de habitantes. En Corrientes, tenemos que ya superaron las 100 muertes. Tienen 104 muertes, tienen declarado circulación viral en varias localidades del interior y en varios barrios de Formosa Capital. Y aquí compartimos lo que están compartiendo un grupo de médicos, esto está corriendo entre los médicos correntinos con los cuales tenemos contacto, y dice, se está muriendo el personal de salud, pero lo importante es que no te restrijan la libertad. Y el signo de pregunta que se hace nos indica todo para que pensemos los formoseños que acá cerquita lo que está pasando y no caigamos en esta trampa de que nos quieren llevar con algunas situaciones que sabemos perfectamente bien, que acá lo más importante, como dijo el gobernador, es cuidar la vida y la salud de las personas. Está por sobre otras necesidades del ser humano en este momento. Gracias. Gracias a usted, doctor. Nos parece muy importante que tomemos todos juntos la dimensión epidemiológica que significa el estatus sanitario que tenemos. Los formoseños y las formoseñas que hemos alcanzado juntos a partir de definiciones, decisiones y políticas sanitarias concretas y muy efectivas. por ello es necesario hacer comparaciones. Al respecto, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, nos hablará sobre la cuestión. Doctor. Bueno, es momento de ir justamente analizando, reflexionando de lo que está pasando en otros lugares del mundo y comparándolos de alguna manera con nuestra realidad, con lo que estamos viviendo todos los días. ¿Por qué es necesario estar consciente de esta situación? Porque esto nos tiene que hacer ver cuál es el camino a seguir, cuáles son las decisiones individuales y colectivas que tenemos que tomar entre todos, cuál es la construcción que estamos haciendo entre todos los formoseños para tener este estado sanitario. Entonces, si bien dice que las comparaciones no son la mejor manera de poder dilucidar algunos temas, pero sí en este caso, particularmente lo que ocurre con una epidemia, tenemos que comparar cuál es la realidad de otros lugares comparándola con la nuestra para poder entender por qué muchas veces se tienen que tomar decisiones a veces incómodas. La situación de epidemiología que vamos a comparar hoy es la ciudad del Paso. El Paso es una ciudad que está al sur de Estados Unidos en el distrito de Texas, limita con México. tiene una población muy similar a la nuestra, por eso la comparación. Tiene cerca, según el último censo, 650 y 6.000 habitantes, 660.000 habitantes aproximadamente. Entonces, por eso la comparación, para ver cuál es el impacto que tiene hoy el coronavirus en este lugar comparando con los 640.000 aproximadamente que tenemos aquí en Formosa. Fíjense entonces ustedes lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos en esta segunda ola que es más grande que la primera. Las consecuencias que está teniendo y mostraba recién el Ministro Gómez lo que está ocurriendo en Europa y otros países es más grave que la que ha sido la primera ola. Y esto también es a raíz de que si bien estamos considerando que son países desarrollados del primer mundo, las víctimas que está teniendo está superando lo que uno puede establecer en esta situación. O sea, las consecuencias de esta situación epidemiológica son las víctimas que diariamente se están informando. Entonces, ubicándonos en el mapa primero de Texas, el distrito de Texas que tiene 1.114.729 casos, es en este momento el foco más importante que está teniendo Estados Unidos con respecto a esta segunda ola. Esto del día de anteayer sería también en la cantidad de casos aproximadamente de 10.000 casos nuevos que estuvo teniendo. En los últimos 14 días tuvo 138.000 y también en esto tenemos que recordar que en los últimos días Estados Unidos subió a un millón de casos, en pocos días estuvo ya en un millón de casos nuevos y la cantidad de muerte que tiene el Estado de Texas es de 20.289, 121 en el día de ayer. Ahora, este lugar que es el paso que está limitando justamente al sur con México que tenía 649.000 habitantes en el censo hace 10 años, el total de casos que tiene actualmente de 77.186, nuevos casos fueron 1.100, muertes 839, conoces casos nuevos. Ahora, ¿qué está pasando ante esta situación en este lugar? Y esto es producto de una revista y una publicación muy conocida en Estados Unidos que es la BBC, que es un medio de comunicación donde justamente mostraba las consecuencias que está teniendo en este lugar con esta cantidad de habitantes, que los hospitales están desbordados. Hay más de 1.120 residentes que están hospitalizando, hospitalizados, y hablan de una factura que se está pagando como consecuencia de esto, tanto física como emocional en el personal de salud. Se estableció un centro de convenciones para habilitar 500 camas nuevas como hospital temporal y muchos pacientes se están trasladando por vía aérea a otras ciudades del estado del estado de Texas. Las familias diezmadas están en la experiencia que cuenta de una familia de una persona Bonnie Nájera que perdió a sus dos padres, a dos tías, un primo y finalmente a un tío. Seis personas fallecidas de su familia en seis meses. Primero fue la madre, estuvo una semana internada, falleció, después fue el padre, estuvo tres hermanas y falleció y después siguieron sus tíos y un primo de esta mujer. Ella misma fue paciente, estuvo infectada pero se pudo recuperar y decía ustedes no quieren estar en nuestro lugar y realmente ¿quién quisiera estar en esta situación? Se establecieron morgues móviles ante la falta de disponibilidad de lugar para alojar para tener a los fallecidos se pusieron en marcha trailers refrigerados. Son más de 150 fallecidos que tiene el forense frente a su lugar de trabajo para poder determinar la muerte. Las funerarias también están sintiendo la presión de la cantidad de fallecidos que está teniendo en este momento y dicen que el pasado verano no fue nada en comparación con lo que está ocurriendo ahora. Los presos que tienen sentencias leves se les está pidiendo a modo de colaboración por la falta de personal para poder acarrear y trasladar a los cadáveres y se les paga dos dólares por hora. Se les paga dos dólares por hora para hacer este trabajo. Y finalmente si bien hubo una primera determinación de cerrar los límites para esta ciudad hubo un fallo judicial y en esto recordamos algo parecido recordamos algo parecido de lo que ocurre en esta provincia. En este caso hubo un fallo judicial de dos a uno en este consejo judicial que nuevamente dio la orden de abrir todos los establecimientos restaurantes comercios y no restringir inclusive el quedarse en casa. Al mismo la misma persona que había establecido esta primera medida preventiva ante este aumento de casos ante esta situación epidemiológica lo trataban de tirano. Entonces fíjense es una situación comparativa en el sentido de la cantidad de habitantes no así con la situación epidemiológica que tenemos nosotros ahora y que tenemos que valorar pero muchas de estas medidas que se están tomando en este lugar justamente lo que hace es que la cantidad de casos siga aumentando y seguramente va a producir más daño en la comunidad. Entonces por otro lado esta información tiene que ayudarnos y servirnos a nosotros para darnos cuenta de cómo está nuestra situación epidemiológica y cómo tenemos que seguir cuidándola. Todo tiene un precio y en este caso también el precio de nuestra realidad sanitaria lógicamente que lo estamos pagando de alguna manera cada uno de los individuos de los habitantes de esta bendita tierra que nos cuidamos que hemos cambiado nuestro comportamiento que nos adaptamos a esta nueva normalidad y en esto implica el precio que tenemos que tener para lógicamente utilizar el barbijo tener el distanciamiento social hacer una cola en algún supermercado por ahí no concurrir a los distintos lugares no tener una gran fiesta festejando un cumpleaños sí es el precio individual que estamos pagando entre todos para poder tener este estado sanitario y entonces también son los precios que tenemos que seguir valorando en las personas que por ahí tienen familiares que están afuera que quieren ingresar que tienen algunas dificultades con respecto a los tiempos y a los deseos que quizá uno no lo quiere ver inmediatamente y se establece un programa de ingreso ordenado y administrado entonces la paciencia que están teniendo muchos familiares para poder ingresar con la mayor seguridad que tenemos que tener para poder mantener este estado sanitario también están dando un precio y le agradecemos por la paciencia pero esta realidad la estamos construyendo entre todos entonces cada uno de donde está aquí en Formosa tiene que ponerse el ladrillito que estamos teniendo para tener este estado sanitario donde no tenemos que lamentar más allá de un fallecido que lo vamos a recordar siempre la cantidad de infectados que se están recuperando entonces valoremos lo que tengamos lo que tenemos abramos los ojos ante esta realidad y mantengamos nuestra conducta nuestro comportamiento cada día cuidándonos y cuidando a nuestro prójimo muchas gracias doctor en definitiva toda gestión se mide por los resultados los resultados son los números que podemos mostrarles a cualquiera porque son los números de Formosa son los números que hemos alcanzado los formoseños trabajando juntos con responsabilidad con cuidado y son los números que brindamos todos los días estamos abiertos a las preguntas que deseen formular recordamos que es una pregunta por periodista gracias buenos días Alejandro Richard para el R8 Radio Nacional Formosa si bien en el punto 5 se anunció hoy el trabajo que se está realizando en la ciudad de Clorinda con respecto al caso positivo de la jornada de ayer de esta mujer de 71 años quería preguntar sobre si se encontró ya el nexo epidemiológico y quién pudo haberla contagiado gracias bueno eso forma parte de la investigación que se está realizando en este momento en la ciudad de Clorinda más allá de ya 10 días que se viene trabajando diariamente con la cantidad de hisopados que se fueron haciendo en distintos barrios haciendo serología surge primero el caso de ayer donde no hay un nexo la persona no viajó no estuvo en contacto que ella relacione con una persona que haya dado positivo si sabemos que tiene un comercio importante donde se transitan muchas personas justamente que es la zona la zona céntrica donde hay el centro comercial por lo tanto hasta que no tengamos alguna demostración de cómo ha sido el contagio presumimos que es transmisión comunitaria presumimos que es transmisión comunitaria no tenemos datos que evidencie que haya estado en contacto con nadie positivo entonces la transmisión comunitaria cuando hablamos de esta situación cuando no tenemos esa información justamente donde no sabemos dónde está la cadena de contagio en este caso no la conocemos y por eso es importante este trabajo que se está haciendo hoy justamente en ese lugar conocido como el barrio chino donde se está visitando los comerciantes y se les está solicitando justamente que accedan a este hisopado para determinar cuál es la situación en el resto de este lugar sin embargo y lamentamos decirlo muchas personas no acceden a hacerse el hisopado no acceden atender al personal de salud está trabajando gente local del hospital de Clorinda y personal de la UPA que se fue exclusivamente para fortalecer este trabajo de búsqueda y rastreo de contactos y de casos sin embargo vemos según los informes que nos están enviando de que muchas personas no se quieren hisopar no se quieren hisopar no los atienden hasta inclusive maltratos de las mismas personas del lugar entonces esto lógicamente que dificulta el trabajo sanitario y compromete al resto de los habitantes comenzando por Clorinda compromete al resto de los formoseños entonces en esto tiene que haber una responsabilidad a la que acudimos a la conciencia de cada uno de que esto lo estamos haciendo por una necesidad de poder proteger al resto de la población y bueno esto vamos a seguir manteniendo este trabajo insistiendo en todas las medidas de prevención que también vemos muchas deficiencias en el uso correcto del barbijo que también lo estamos viendo en la cantidad de personas que están trabajando a lo mejor juntas pero en el mismo lugar sin mantener ningún tipo de distanciamiento bueno esta es una situación que pone en peligro y así vamos a decirlo de una situación de alto riesgo para todos hasta que no tengamos determinada la cadena de contactos esta transmisión comunitaria y el riesgo para todos los habitantes está presente así que en las próximas horas vamos a tener resultados primero de los contactos estrechos de esta persona que es el marido una empleada que vive en la casa después se hizo como se trata de un profesional de salud también se hizo un trabajo en la misma clínica donde trabaja con el personal de salud que se lo está aislando con el personal del comercio donde justamente trabaja esta paciente también están aislados y se están esperando los resultados en las próximas horas así que esperemos ver cuál es la realidad siguiente pregunta por favor buenos días para todos Alicia Lucena para la informativa ministro González usted recién hizo referencia a que son transparentes con los números la consulta es la siguiente bueno se van conociendo las respuestas que este consejo de atención integral le dan a las solicitudes de ingreso sería algo así como en otras palabras en modo gente que nos está viendo sería vos pagás vos entrás sería algo así gracias no no es así la situación es la siguiente nosotros tenemos un programa de ingreso ordenado y administrado y administrado a la provincia que a todas luces se ha mostrado efectivo que a todas luces da resultados concretos por otra parte existen personas que consideran de que tienen prioridad de ingreso por encima de otras personas y recurrieron a la justicia la justicia federal ya saben de quién entendió que esas personas tienen prioridad y más derechos que las otras personas que estaban aguardando pacientemente su ingreso a la provincia recordamos en ese sentido ese ejemplo tan claro que nos diera uno de los periodistas que estaba presente en esta sala del ejemplo de la fila del supermercado estaban haciendo la fila y viene alguien y dice vos que estás atrás vení y pagá adelante no, pero estamos haciendo la fila no me importa usted venga ingrese clarísimo el ejemplo eso es lo que ha pasado eso obviamente significa una modificación del sistema de ingreso para lo cual también manifestaron en todo momento de que teníamos que habilitar los hoteles bla 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 se habilitaron los hoteles entonces aquellas personas que obtuvieron este fallo de la justicia federal se les ofrece miren ustedes tienen esta oportunidad porque ustedes le pidieron al juez federal subrogante consideran que tienen más derecho que el resto para ingresar ya porque el juez también nos fijó un plazo muy acotado en el tiempo entonces bueno tienen estos hoteles si quieren pueden ir ahora si no quieren pagar nada y estar en igualdad de oportunidades que el resto que tiene aguardando el ingreso a través del sistema ordenado y administrado nosotros tenemos lugares pero tenemos que seguir trabajando con el sistema de ingreso ordenado y administrado entonces estos lugares son los que están dispuestos te tocará tal fecha entonces no es yo tengo yo entro es el juez estableció un sistema de ingreso paralelo entonces ese sistema de ingreso paralelo organizado por el juez tiene estas posibilidades obviamente hay otras personas que también tienen ingreso a la provincia a través del sistema ordenado y administrado y expresan miren saben que yo les agradezco mucho yo espero la fecha pero cuando tengan la fecha a mí me gustaría ir a un hotel tengo para pagar bueno en esos casos está disponible esa cartera de hoteles disponible con todos los costos que esto implica siguiente pregunta por favor buen día para todos María de los Ángeles Delgado para la 92.9 Radio Fernando y para la producción del programa audiovisual Provincia con Aroma de Mujer Ministro González desde el movimiento formoseño de danzas tenemos entendido que compone por supuesto profesores bailarines y maestros de danzas de la provincia tenemos entendido que emitieron tres notas a este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 la última nota emitida fue el 14 de octubre e incluso desde este consejo se dijo que se le iba a dar una respuesta y una posibilidad de diálogo para poder entablar la manera de que ellos vuelvan a desarrollarse dentro de su área laboral al momento no han tenido ninguna respuesta y es uno de los sectores que todavía no puede tener esta respuesta por parte de dichos consejos ¿hay alguna posibilidad que esto se revea que se estudie realmente y que ellos puedan tener esa respuesta que están esperando siendo que son casi el único sector que no ha tenido la posibilidad de poder trabajar? Gracias Bueno vamos por parte usted el otro día nos planteó una pregunta y nosotros le expresamos que íbamos a hablar con las autoridades del Ministerio de Educación entonces no queremos quedar como los que no cumplimos nuestra palabra ¿sí? pensé que me iba a recordar eso usted en ese momento nos planteó el pedido que hicieron algunos estudiantes del profesorado docente de de la escuela República del Paraguay de la escuela normal nosotros hablamos con el Ministerio de Cultura y Educación y nos explicaron de que el punto es que hay un aspecto que es fundamental en la formación docente que es justamente la práctica presencial y la residencia en la formación docente entran muchos aspectos pero la práctica presencial y la residencia son fundamentales y no es cualquier práctica sino que es una práctica presencial no hay no hay en este momento clases presenciales completas sino que son clases semi presenciales entonces el Ministerio de Educación ha revisado la cuestión que nos lo plantearon y entienden de que la práctica presencial y la residencia constituyen aspectos fundamentales en la formación y en el perfil de los docentes y para ello requiere clases presenciales completas nos dicen el acto educativo en tanto relación docente alumno que es un ida y vuelta no es unidimensional sino que va y viene es complejo en tanto acto educativo y es integral en el que son varios los aspectos en los que se interviene como así también hay una multitud de factores que hay que atender manifestaciones afectivas manifestaciones participativas expresiones culturales que solamente pueden ser aprendidas y evaluadas con la presencialidad completa pues no solamente son aspectos individuales sino también colectivos y vamos a la fecha de hoy lo hemos señalado en el parte hoy es el día de la lucha contra el abuso infantil cuántos docentes son los artífices de poder proteger a nuestros niños y a niñas del abuso infantil a partir de esa relación estrecha y profunda que logran con la presencialidad entonces fíjense qué importante que es entonces para quienes están estudiando tener esa materia que es la de prácticas presenciales y residencias entonces es fundamental ese aspecto desde el ministerio de educación nos comentaron nos dijeron que van a trabajar a destajo para proponer soluciones alternativas en el próximo ciclo lectivo porque es importante continuar con la formación docente y es importante que los docentes que formemos tengan esta posibilidad de una formación integral y completa todos estamos en la misma situación por eso también todos estamos en la misma situación de pandemia y entendemos muy bien la posición del movimiento formoseño de danza que nosotros respetamos que nosotros valoramos que nosotros entendemos y no es que nos damos una respuesta sino que ya nos vamos a encontrar ya nos vamos un poquito de paciencia por favor estamos vislumbrando esa pequeña lucecita que constituye la vacuna está muy cerca los entendemos los entendemos no es que nos desentendemos de la cuestión es verdad han presentado notas es verdad y hemos dicho acá nos vamos a encontrar nos vamos a reunir lo único que le pedimos es por favor un poquito de paciencia y juntos vamos a ir resolviendo todas estas cuestiones siguiente pregunta por favor ¿qué tal? buenos días Javier Ruiz para Radio Formosa 88.1 la pregunta para el doctor Mario Romero Bruno doctor hacían llegar colegas de Clorinda que hay algunos procedimientos en la clínica argentina esta clínica privada de aparentemente que van a cerrar sus puertas ¿no? ¿cuál es la directiva por parte del consejo o las personas encargadas de hacer los trabajos allí más que nada por todos los hisopados que se realizaron últimamente y obviamente por el caso positivo el día de ayer muchas gracias bueno como mencionaba lógicamente que existe una gran preocupación en todas las personas a raíz de que primero no tenemos como decía un origen de donde se puede haber infectado a esta persona entonces eso ya pone en duda lo que dijimos recién que haya una transmisión comunitaria y lógicamente las primeras personas más afectadas podían ser esos contactos estrechos entre eso el marido de la señora trabaja es profesional y dueño de una clínica privada estuvo trabajando en los últimos días con todas las medidas de bioseguridad según también nos informaban hoy en la reunión del consejo se hacen visitas a esa clínica al personal de salud evidentemente está también bien adiestrado con el uso de equipos personales pero toda esta situación lógicamente que genera temor ansiedad hasta tener resultados y por sobre todo la medida es preventiva entonces lo que se le ha recomendado de esta manera que sea preventiva es que en principio no se internen pacientes únicamente las urgencias no se está programando otro tipo de actividades excepto lo urgente en este caso hasta que tengamos los resultados así que esperamos tener esta primera estos primeros análisis para poder ver realmente cuál puede ser el grado de transmisión que pudiera haber todavía no tenemos la certeza de esta situación y todo lo que se está dando es de manera preventiva igualmente reconociendo el alto riesgo que tiene esta situación siguiente pregunta por favor buenos días Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa Ministro González el abuso y maltrato infantil es uno de los problemas que afecta a todos los países del mundo con números y cifras alarmantes en este día en particular en este 19 de noviembre en este día internacional para la prevención del abuso sexual contra niños niñas y adolescentes yo quería preguntarle usted había nombrado los mecanismos las herramientas para contención a las familias quería consultarle con respecto a la actualidad en nuestra provincia cómo está ese tema cómo está ese problema si ha crecido si esta pandemia ha dejado al descubierto este problema que forma parte de una realmente cruda realidad gracias lo que hace de que el fenómeno crezca en apariencia son justamente estas campañas de visibilización que tenemos que llevar adelante la de romper el silencio romper el miedo a la denuncia el abuso ha existido siempre muchas veces está vinculado a alguna explicación mitológica de algún ser mitológico que merodeaba en la siesta en nuestra mitología guaraní ha existido siempre entonces lo que aparenta ser un crecimiento como por ejemplo el de la violencia de género en realidad es por un lado el empoderamiento de las mujeres y por el otro lado es la profunda campaña que hemos venido realizando todos para poner en superficie la problemática y esta es una problemática que nos parece importante que pongamos en superficie entonces los números crecen en la medida en que mejora la posibilidad de que se detecten estos casos que han existido siempre es una realidad de que la inmensa mayoría de los abusos de niños y niñas se dan en sus familias o en sus círculos de confianza entonces es un tema que tenemos que ponerlo en superficie tenemos que mostrarlos para que todos no mostrar el caso sino mostrar la problemática para que todos seamos protagonistas en cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas números específicos son números lo importante de esto que detrás de cada uno de esos numeritos que podrían no decir mucho existe existe una vida destruida existe una vida destruida porque reconstruir la vida de una personita un niño o una niña que fue abusado es un trabajo de orfebre que tenemos que asumirlo como comunidad entonces trabajemos juntos para proteger a nuestros niños y a nuestras niñas siguiente pregunta por favor buenos días Leonardo Fernández Acosta diario comercial Viva País Radio Parque 89.3 ministro preguntarle respecto a esto que estaba hablando recién esto de intercambiar lugares en la fila y aquel que no le corresponde adelantarse como colarse o determinadas cuestiones y hay una resolución que está pendiente en las próximas horas la Corte Suprema le va a decir o va a resolver puntualmente si el ingreso administrado es constitucional o inconstitucional la provincia más allá de este planteo rígido intransigente de continuar con el ingreso administrado más allá de los ingresos vía judicial ¿tiene algún tipo de estrategia si la Corte le dice a la provincia que el ingreso administrado es inconstitucional? Gracias Nosotros trabajamos sobre hechos concretos no sobre hipótesis nuestra decisión es proteger la vida y la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas ¿qué puede decir la Corte? en este momento es hipótesis cuando hable la Corte tenemos que leer en detalle qué es lo que dice la Corte no podemos hacer en este momento suposiciones si dice A tengo tal respuesta si dice B tengo tal respuesta y si dice AB tengo tal otra respuesta sería por parte de quienes tenemos responsabilidades políticas muy flojito darle una respuesta sobre algo que todavía no ocurrió todavía no ocurrió porque nadie sabe qué es lo que va a decir la Corte y cómo lo va a decir la Corte porque son cosas que hay que leerlas estudiarlas y analizarlas pero lo que no debe quedar ninguna duda es que la decisión de cuidar la vida y la salud de los 640.000 formoseños no va a cambiar eso no va a cambiar pueden calificarla de empecinamiento de sí sí porque con la vida y la salud de los 640.000 formoseños no se juega no se juega y en ese sentido demasiadas muestras nos ha dado el gobernador de su compromiso con los formoseños y las formoseñas ya en sus discursos más de una vez nos dijo con el interés de los formoseños no se juega ni se negocia si eso dijo respecto del interés de los formoseños imagínense con cuánto más ahínco defiende la vida y la salud de los formoseños por eso vamos a esperar el fallo de la corte la resolución de la corte que nos dice la corte a todos porque la corte también cuando habla le habla a todos no solamente habla a una parte habla a todos y muchas veces los fallos son de análisis profundo porque unos van a interpretar una cosa otros van a interpretar otra cosa entonces es importante conocer qué dice la corte para desde ahí poder señalar cómo vamos a continuar cuidando la vida y la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas porque eso no se negocia eso no se negocia ¿saben por qué? porque los números están demostrando los números están demostrando de que otra política sanitaria era posible con compromiso con humildad con sencillez con responsabilidad y fundamentalmente con el altísimo cuidado y responsabilidad que han mostrado la inmensa mayoría de los formoseños y las formoseñas por eso con la buena gente de Formosa nos encontramos todos los días en este espacio que hemos dado en llamar cuidarte es cuidarnos en el que nos mandan sus imágenes porque hoy los protagonistas de la historia somos todos no como nos dicen los libros de historia ay no fulanito de tal menganito de tal no porque detrás de fulanito de tal y menganito de tal había todo un pueblo y eso es lo que cada uno de nosotros hoy somos los protagonistas de la historia por eso si nos vamos a nuestra pantalla para ver las imágenes que han presidido hoy nuestras conferencias de prensa tenemos a esta preciosura pero mire ese moñazo que tiene y ese pelo ese pelo que linda que es Luana Antonella Luana Antonella esa morocha preciosa de Laguna Blanca tiene cinco años y que nos cuentan que es muy inteligente y fíjense la frente que tiene ella va a la guardería divino niño Jesús su señorita se llama Corina a ella le encanta hacer montones de cosas pero es tan coqueta que fíjense el detalle de que el rosadito de su barbijo hace juego con la remera todo un detalle ya de pequeña ella tan cuidadosa e inteligente muchas gracias por participar Luana y desde Laguna Blanca nos vamos al otro extremo de nuestra provincia estos pequeños son del barrio El Favorito el barrio El Favorito ¿dónde queda? a ver mirando a la sala todos nos miran todos nos miran barrio El Favorito y si nos vamos de Laguna Blanca al otro extremo de la provincia nos fuimos al oeste como respondió a cada uno de nuestros compañeros el barrio El Favorito está ubicado entre Palmar Largo y El Potrillo es un barrio criollo de la zona y esta imagen nos la mandó Alba me dice todos los días yo me siento a tomar mate en mi casa y todos los días pasan mis vecinitos yendo a la escuela con su impecable guardapolvo blanco y sus barbijos maravillosos que los cuidan y los protegen y cuando le dice y si nos sacamos una foto para mandarle al consejo pero ahí al toque se prendieron porque los papás y las mamás de estos pequeños se cuidan y se protegen y en ellos va nuestro homenaje a los papás y a las mamás que todos los días cuidan a sus pequeños para que puedan en aquellos lugares donde ya tenemos habilitada la semipresencialidad puedan asistir cuidados aseados con el barbijo y el lavado frecuente de manos y por supuesto la distancia social pero miren la carita de felicidad que tienen nuestros niños y niñas de la provincia de Formosa hagamos todo todo todos y todas para protegerlos ahora y siempre por último tenemos a estas dos bellezas que nos mandaron su imagen ellas son de Clorinda y la mamá sacó esta selfie y nos dice Isabela con Isabela fuimos a la caravana y estuvimos recorriendo y la cara de Isabela que le dice mamá ella tiene colocada la remera que han hecho muchos compañeros y muchas compañeras y quiero aprovechar la ocasión para agradecer dos obsequios que nos mandaron de Laguna Nainec que verdaderamente son muy lindos los obsequios que nos mandaron queremos agradecer a Lara Barbosa y a Sergio Fernández que tienen su emprendimiento y nos mandaron cosas hermosas que agradecemos muchísimo a Lara Fernández y a este Sergio Lara Barbosa y a Sergio Fernández de Riacho G.E. no de Nainec de Riacho le agradecemos muchísimo y gracias Juana por mandarnos esta imagen hermosa del día de la caravana en la que pudieron expresarse y manifestarse como tantos otros y otras en distintas marchas en distintas caravanas en distintas expresiones populares lo que sienten y lo que piensan gracias a todos y todas por compartir un día más este informe del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 que Dios y las Virgen nos protejan a todos los